Y ahora seguimos con el contenido de este espacio, República de la Verdad, con un joven que estuvo por aquí el año pasado, a veces lo veo en Twitter, mi amor, mandando fuego, un hombre muy activo y sobre todo con un corazón bastante noble y defensor de sus creencias como nadie. Así que está aquí con nosotros Julián Musa, es teólogo, es comunicador y además también forma parte del movimiento cristiano frente a los políticos. Grupo Acción Cristiana. Grupo Acción Cristiana. Sí, Movimiento Civil. Gracias por estar aquí nuevamente, me encanta la gente caramba que defiende lo que... Óyeme bien, yo lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias Patricia, muy bueno verte de nuevo y ver al equipo aquí y saludamos también a todos aquellos que están ahí viendo a República de la Verdad. Mira, yo sé Julián, esta semana fue boicoteada, porque no hay otra palabra, fue boicoteada la sesión del Congreso en la que se conocería, se debatiría el Código Penal, ese proyecto de Código Penal que desde hace ya más de 20 años está tratando de que se actualice. Ustedes, los cristianos, con todas las denominaciones, no voy a mencionar ninguna, han estado haciendo reclamaciones frente al Congreso Nacional, vestidos de azul para que se apruebe el Código, porque ya básicamente se... yo lo digo así, tal vez tú no lo quieras ver así, pero yo digo ganaron los azules. Entonces, los prohibida en este caso. Esta situación, este boicoteo, si se quiere, o sea, ¿qué opinas tú? Que sé que has estado muy activo con este tema también. ¿Qué tú crees que ha pasado? ¿Ha habido algún mensaje, alguna línea? ¿Qué ha pasado, según Julián Moussa, teólogo y sobre todo cristiano, con esto del Código Penal? Y las tres causales sobre todo. Bueno, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Hubo un boicot. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. Lamentablemente, por la decisión de un grupo muy pequeño, se está privando al país de tener un Código Penal actualizado, Patricia. El Código Penal que nosotros tenemos es de finales del siglo XIX, 1884, y es una copia del Código Penal francés. O sea, no da respuesta a los crímenes que estamos viendo a nuestro alrededor en una sociedad del siglo XXI. Entonces, estamos hablando de que el nuevo Código contempla más de aproximadamente 59 delitos que el Código que tenemos no contempla porque fue una época demasiado vieja. Entonces, hace 20 años se ha tratado de propulsar lo que es un Código actualizado. Y grupos basados en ideologías, pues, han impedido que esto suceda. Y, evidentemente, la Cámara de Diputados hizo un excelente trabajo donde, en segunda lectura, 146 diputados aprobaron el Código Penal luego de un trabajo, un buen dominicano, un trabajazo, y 14 solamente dijeron que no, evidenciando ahí que la decisión del pueblo, porque los diputados representan al pueblo dominicano, es que el Código salga. ¿Qué pasa? Va ahora a que los senadores, pues, tengan que votar por el Código. Y un grupo pequeño decide boicotear, decide no asistir de manera voluntaria, porque entienden que aspectos que, de hecho, ese Código que se quiere aprobar, ese Código como está actualmente, es conforme a la Constitución de la República. Y es un Código que está vinculado, está fundamentado en la Constitución y también garantiza derechos humanos. ¿Por qué? Porque hablar de la penalización del aborto es hablar del artículo 37 de la Constitución, que nos habla de que la vida comienza desde la... que la vida debe ser respetada desde la concepción hasta la muerte. Entonces, hablar también de la... que eso lo vemos en el artículo, por ejemplo, 122 del Código Penal, habla de que los médicos deben agotar todos los recursos que sean posibles, científicos y técnicos, para asegurar y salvar las dos vidas. O sea, que estamos hablando... la vida de la madre y la vida del hijo. Estamos hablando de un Código que también favorece a la mujer. Y por esa línea, grupos que desean que en República Dominicana se despenalice el aborto, desde hace 20 años, han sido contrarios. También, este Código, otra de las cosas que ha motivado al boicoteo es que del Código Penal, cuando fue estudiado en la Cámara de Diputados, en el artículo 186, que habla de la discriminación, a la no discriminación, se sacó las palabras orientación sexual. Pero, ¿por qué se saca la palabra orientación sexual? Porque eso es un tema que tiene que ver con preferencia de grupos. Eso no es un tema que vincula a todos los seres humanos. El Código Penal protege y está en contra del maltrato contra cualquier persona, incluyendo las personas que practican la homosexualidad. Eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque está basado en el artículo 39 de la Constitución, que habla del derecho de igualdad, y dice ahí que ninguna persona... Oye, Patricia, para que veamos esto, para que veamos que detrás de esto hay una mala intención. Sí. El Código Penal dice que no se puede maltratar, o sea, no puede ser discriminada la persona por su origen, por su sexo, por su nacionalidad, incluso por su apariencia física. Entonces, ¿por qué quieren meter algo que no es derecho humano, porque orientación sexual no es vinculante a todos, sino que es vinculante a un grupo, número uno, y número dos, las cosas que usted hace como adulto, con consentimiento, con otra persona en su habitación, eso es un problema personal. ¿Cómo usted quiere traer eso personal y ponerlo en un código? Lo que pasa es que eso tiene precedente. En otros países sucede que esas famosas leyes de discriminación por orientación sexual se convierten en leyes mordazas. ¿Y qué pasa? En otros países ha pasado, y eso es lo que se busca. Que, por ejemplo, yo no tenga libertad de conciencia de estar en contra de la práctica de la homosexualidad. Si una persona, si eso se contempla en el código, y una persona va a mi oficina y quiere un trabajo, y él es un hombre, y está vestido, y se ha puesto hormona, y parece una mujer, y yo le digo que él no puede trabajar aquí por esa condición de él, con todo el respeto del mundo, que es mi derecho, porque es la empresa que yo dirijo, yo contrato, como todo el mundo en las empresas, contrata a quien entiende. Si yo le digo que no puede por esa condición, si él me graba, yo soy penalizado. Ya, tú eres penalizado. Y eso está pasando en los Estados Unidos. Fotógrafos que tienen demanda porque parejas homosexuales querían que le tiraran fotos para su boda, y ellos dijeron que no, demandado. Floristas que le dicen, bueno, queremos arreglo para nuestras bodas homosexuales, dicen que no, demandado. Entonces, lo que hay detrás de eso no es tan inocente como se pinta. Lo que hay detrás de eso es querer afectar un derecho humano que se llama la libertad de conciencia. En República Dominicana, y ya para terminar esta partecita, en República Dominicana no existe discriminación contra las personas homosexuales. Eso es una campaña falsa que se ha querido montar. Y evidencia de eso es que en el 2014 un señor llamado Martín, que es muy conocido como Mía Cepeda, ese señor que se llama Martín, que parece una mujer, o que se ha puesto el cuerpo como mujer, y se viste como mujer, en el 2014 Danilo Medina le dio un decreto para que en todo su documento él se llame Mía. Hay discriminación. Los homosexuales están en los medios de comunicación, hacen marcha en República Dominicana. ¿Quién se la detiene? A mí, nosotros que hemos querido hacer actividades pro los valores cristianos, a mí me han impedido hacer marcha en República Dominicana para exaltar los valores cristianos. Nada que ver con este tema, pero a los homosexuales no. Entonces eso es mentira, aquí no hay discriminación. Todo eso es un engaño. Es un engaño. Es un engaño totalmente. Julián, y a propósito de que la política cada día cobra más fuerza, y sobre todo porque para el 2024 muchos quieren otra vez, otros quieren quedarse, otros quieren volver al poder, pero hay una palabrita, o cómo decirlo, los cristianos. Hay cristianos que también están involucrados en política, o por lo menos tal vez no están de frente, pero sí reciben ayuda de políticos, trabajan con políticos, pero la política siempre está en todo. Entonces, ¿cómo debe el cristiano, la cristiana, actuar frente a la política? Eso es una excelente pregunta, porque muchas veces se nos quiere decir a nosotros, no, porque ustedes son religiosos, como para sacarnos a nosotros del debate público. Sí. Pero es bueno que sepamos que nosotros... Nos mandan para sus iglesias. Ajá, para nuestras iglesias. Países para sus iglesias. Pero nosotros somos personas que vivimos en una sociedad donde cumplimos con derechos, donde cumplimos con deberes, donde pagamos impuestos, donde servimos a nuestra sociedad, y por ende, en un país donde hay democracia, porque todos estos grupos están detrás, lo que hay detrás de ellos es una ideología filosófica y política que se llama progresismo, con matices de la izquierda, estos grupos dictatoriales quieren callarle la boca a todo el mundo. Pero en un país donde hay democracia, todo ser humano, sea usted ateo o sea cristiano, usted tiene derecho de expresarse y también tiene derecho de hacerle saber a los políticos cuando no lo están haciendo bien. En ese sentido, todos nosotros somos permeados por la política. La política afecta a la sociedad. Nos afecta... O sea, estamos vinculados. Afecta, no en el mal sentido de la palabra, si se usa malo, en el mal sentido de la palabra, pero si se usa bien, como debe de ser la política... También afecta positivamente. Positivamente. Claro. Entonces, en ese sentido, los cristianos debemos de votar por personas y debemos hacer acciones políticas que vayan en pro de exaltar los principios y valores cristianos. Que de hecho, si nosotros tenemos civilización, la historia de la civilización occidental está muy ligada a los principios y valores cristianos porque esos fueron los principios que fundaron y fundamentaron nuestra civilización. Si hoy, Patricia, por ejemplo, tú gozas de esa bendición de poder estar con tu programa y tener esa libertad de poder expresarte, eso es gracias a los principios cristianos. En los países musulmanes, tú no pudieras hacer lo que estás haciendo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque el cristianismo, los valores y principios cristianos son los más altos estándares morales. Y nosotros, los cristianos, debemos de propiciar que personas que sean cónsonos con nuestros principios y valores, sean los que tomen posiciones en el Estado con la finalidad de poder ayudar a que nuestra sociedad vaya marchando hacia la vida en convivencia que sea correcta. Porque los principios cristianos se fundamentan en dos cosas. En el amor a Dios, como Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te pregunto, Patricia, ¿qué hay de malo en valores que se fundamentan en esas verdades? No hay nada de malo. El amor a Dios, el amor al prójimo. Nuestra sociedad, ¿por qué nuestra sociedad está como está? Porque lamentablemente hay un rechazo, hay una rebeldía a esos principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Y hay una inversión de valores. Y hay una inversión de valores y hasta el punto que se quieren cambiar los códigos morales. O sea, ya lo que antes era malo, ahora se quiere poner como bueno y viceversa. Entonces, nuestra sociedad, lo que puede, lo que garantiza de que nuestra sociedad camine hacia un buen rumbo es la enseñanza, la promoción y el establecimiento de valores morales que sean sólidos y que se fundamenten en Dios, quien es que nos ha dado esos valores. Entonces, nuestra sociedad no va bien. Nuestra sociedad necesita urgentemente poner a Dios en primer lugar. Para eso, Dios mandó a su Hijo Jesús, que murió en la cruz y entregó su vida y es el medio de salvación. Y cuando las personas buscan estar en Cristo, pues los seres humanos tienen una nueva vida. Y eso se traduce en una buena convivencia con los demás. En 30 segundos, que ya me hicieron aquí señas, que ya el tiempo se agotó, el mensaje final que tú quieres que los amigos de República de la Verdad se queden este viernes. Excelente. Excelente. Sí, el mensaje es, Dios está ahí, está presto a escucharnos, tener una relación con Dios es lo más importante que puede pasarnos a nosotros como seres humanos y tenemos la bendición de que a través de Jesucristo podemos tener una relación con Él. Acércate a la Biblia, que eso no muerde. Eso es lo que te da mucha sabiduría y te enseña el camino de la salvación. Amén. Qué lindo. Gracias, Julián Musas, teólogo y comunicador. Dice, me escapa el movimiento. Movimiento. Grupo Acción Cristiana. Grupo Acción Cristiana. Espero que sigan teniendo incidencia mediática porque los mensajes positivos también son muy importantes indistintamente de que usted crea o no en Dios. Pero los valores positivos deben replicarse por todas las vías y más en la sociedad que estamos viviendo hoy. Gracias. 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 Gracias.